Desde mayo del dos mil diecinueve, comenzamos a escribir una nueva historia para Santo Domingo de los Sáchilas a nivel vial, económico productivo, ambiental y social, contribuyendo con el desarrollo y el bienestar de nuestra gente. Durante este periodo, han sido muchos los cambios que se viven en la zona rural de la provincia, con vías de primer orden, como la vía Placer del Toachi-Santa Rosa del Mulaute, que registra más del 80% de avance de su etapa constructiva, pasando de lastre a asfalto. Con esta obra, se benefician más de 5.800 personas que habitan en los diferentes sectores asentados en esta importante vía, que además une a las provincias de Santo Domingo de los Sáchilas y Pichincha. Son 8.6 kilómetros los intervenidos para su mejoramiento total, pasando de ser un camino de lastre a una vía completamente en asfalto. Otra gran obra que avanza a buen ritmo, registrando el 40% de avance, es la vía Provincias Unidas, comuna El Postel Allé, de 7.46 kilómetros, y que beneficiará a más de 10.000 personas, permitiéndoles reducir tiempo en viaje y mejorar las condiciones de vida y comercialización de sus productos. Para Beneplácito de Todos, seguimos uniendo comunidades a través de la construcción del puente de hormigón armado sobre el río San Pablo, en el límite con la provincia de Cotopaxi. Esta obra conjunta, que al momento tiene un 90% de avance y dentro de 30 días aproximadamente, estará al servicio de la comunidad, se financia con recursos propios de las prefecturas de Santo Domingo de los Sáchilas y Cotopaxi. Mientras tanto, en la Comuna Flor del Valle, del Cantón La Concordia, realizamos el mejoramiento de la estructura de la vía principal, con la colocación de alcantarillas y material de relleno de protección del río Blanco. De igual forma, junto a los ciudadanos de la provincia, hemos priorizado la ejecución de obras del presupuesto participativo, sumando más de 300 en todo el territorio provincial. Asimismo, con el mejoramiento de la vialidad rural, la prefectura dinamiza la producción, comercialización y movilización de personas y productos, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de las diferentes parroquias y zonas de planificación. Desde el 2022 hasta lo que va del año 2023, más de 1.700 kilómetros de vía han sido atendidos y mejorados de manera integral. Adicional a ello, estamos mejorando la vía Lacaoni Límite Provincial con Pichincha, aplicando la técnica de pavimento asfáltico reciclado RAP, que ya registra el 90% de ejecución, mientras que en Monterrey se encuentra en la parte inicial el mejoramiento de la vía Bocana del Búa-San Miguel de Guabal. A nivel económico productivo, gracias al trabajo articulado entre la prefectura y los presidentes de las juntas parroquiales, nace el proyecto de fortalecimiento a la soberanía alimentaria rural, el cual se ha convertido en el ejemplo de cooperación entre autoridades y sociedad. Este proyecto ha sido dividido en tres fases estratégicas, alcanzando grandes resultados con la entrega de un total de 117.543 pollitos bebés y 34.123 libras de balanceado inicial, beneficiando a 5.913 familias, generando a su vez un impacto económico de 872.885 dólares. Desde este ámbito, también nos hemos propuesto elevar la producción agrícola de la zona rural y reactivar la actividad agropecuaria en Santo Domingo de Los Áchilas, a través del aprovechamiento de agua para riego de forma racional y controlada en época de verano, mediante el proyecto de implementación de micro reservorios en la provincia. Esta exitosa iniciativa ha mejorado significativamente la productividad agrícola y reducido la vulnerabilidad frente a la sequía, siendo hasta el momento evidentes los beneficios para 51 productores en 325 hectáreas, a quienes hemos entregado 38 bombas sumergibles combinadas solar, 11 bombas de arriete, 47 sumergibles combinadas eléctricas, 4 bombas eléctricas, 51 kit para geomembrana, 343 paneles solares, 6 sistemas de riego goteo para 0.25 hectáreas, y 45 sistemas de riego a expresión. Para la implementación de este proyecto, que se ejecuta bajo cogestión, el gobierno provincial entrega los equipos y componentes de sistema de riego a las asociaciones beneficiarias, así como el apoyo en la tramitología para la autorización del uso del agua ante el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MATE, mientras que cada beneficiario es responsable de las líneas de conducción, acoples y seguridad. Comprometidos con el ambiente, la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, promueve varias iniciativas a fin de conservar y promover un desarrollo sustentable en nuestra provincia. Una de estas acciones es la Ordenanza de Creación del Sistema Provincial de Áreas de Conservación de Santo Domingo de Los Áchilas, que tiene como finalidad la conservación de la biodiversidad y desarrollo de las actividades sustentables para garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que beneficien a la vida humana. Desde su llegada al gobierno provincial, la Prefecta Joana Núñez ha puesto énfasis en el tema ambiental para que se trabaje en la conservación de una manera legal y técnica. Bajo ese marco, el Sistema Provincial de Áreas de Conservación en Santo Domingo de Los Áchilas conserva mediante ordenanza nueve áreas en toda la provincia que cubren 282 hectáreas. También nos hemos propuesto proteger y conservar el patrimonio hídrico como medida de adaptación y mitigación al cambio climático a través de la restauración y reforestación de áreas degradadas de la provincia. Cada año, dentro del vivero provincial Cazama, se producen alrededor de 150.000 plantas de especies frutales, forestales y medicinales, que son entregadas de manera gratuita a unidades educativas, organizaciones y personas naturales, tanto en Santo Domingo como en la Concordia. Hasta el 2022, se entregaron 450.000 plantas en todo el territorio provincial. Y en esta nueva administración, la meta es llegar al millón de plantas sembradas para hacer de Santo Domingo de Los Áchilas una provincia verde. Con 1.260 usuarias encaminadas al objetivo de mejorar la condición socioemocional y fomento de la economía en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, el proyecto Desarrollo y Fomento Integral para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer de Santo Domingo de Los Áchilas ha alcanzado un desarrollo e incremento de actividades innovadoras en toda la provincia. De igual forma, cumpliendo el objetivo de generar una participación activa en la juventud de la provincia Sáchila, a través de actividades culturales, artísticas y deportivas, niñas, niños y adolescentes del proyecto social NNA disfrutan de las actividades innovadoras de aprendizaje para ellos. La apertura de nuevos clubes, el inicio de la Escuela de Música y los cursos de danza implementados durante este 2023 lograron incrementar el número de usuarios a 1,015 en total. Mientras tanto, desde el Centro Médico Social, mediante diferentes brigadas, hemos recorrido el territorio y brindado atención a 3,156 personas, quienes se han beneficiado con la entrega de medicina gratuita y la realización de diferentes exámenes. Jornada que también se ha extendido a los niños, niñas y adolescentes con la atención en salud bucal, donde hemos realizado 3,740 procedimientos. Desde el Centro de Rehabilitación Integral Terapéutico, en cambio, con la implementación de un tercer servicio de terapia de lenguaje, nuevos talleres de adiestramiento y cuatro funcionarios nuevos para equinoterapia, se aumentó el número de usuarios, llegando a aproximadamente 500 niños con discapacidad. También contribuimos con actividades innovadoras que contribuyen al envejecimiento activo y saludable a cientos de adultos mayores, quienes semana a semana gozan de talleres en psicología con distintos temas que contribuyen en su convivencia y reflexión de la vida diaria. Y para mejorar aún más la vida de personas vulnerables de la provincia, hemos entregado ayudas técnicas como sillas de rueda, andadores y bastones a ciudadanos que requerían este tipo de implementos para su movilidad. De esta forma y con el mismo compromiso, seguimos trabajando para hacer de Santo Domingo de Los Áchilas una provincia próspera y llena de oportunidades. Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas Prefectura inclusiva, participativa y solidaria.